Guaraneros Unidos, Ferretería El Picasso, Ferretería Suárez, Farmacia Catery, colmado Insolina. Continuamos con Josué Motor, Manuel Luis Cuervo, Fotografía, Vega, Banca, Pistón, Collera, Diego, Pedro, Ferretero, Asilo, Presta, Mostando, Val, Farmacia, Almanza, La Penta, Vaca, Mejores, Souara, La Pira de 12 de enero. Para continuar con estas fiestas patronales, Nuestra Señora del Carmen, 2024, vamos a llamar a nuestra alcaldesa, Annalda Brito, muchas palabras de bienvenida. Azaila Brito, queriendo que nos acompañe a todos en comida hoy, en un breve instante que tenemos un puesto para ustedes. que suban por aquí las autoridades suban por aquí regidor y alcalde señora aquí está nuestro alcalde aquí está nuestro alcalde campos una bulla y la bulla para la vista también que vamos a tener el problema señores tenemos las palabras bienvenida a cargo de nuestra querida vice, vice, escenario es suyo gracias, buenas noches gracias, buenas noches gracias, gracias gracias a la ciudadana qué honor, realmente qué honor lo beso lo beso todo el siente qué gran honor es para nosotros en el día de hoy poder al inicio a estas tan esperadas fiestas patronales de verdad que esperamos hoy celebrar la alegría y la unidad que como comunidad a nosotros nos destaca esperamos que ya de su disfrute de estas fiestas patronales que con mucho amor hemos preparado para disfrutar juntos sin importar el corto tiempo que tuvimos para preparar esperamos que sea de su agrado que disfruten de este hermoso parque que juntos aquí creemos lindos recuerdos como caballos chiquito pero bueno un aplauso para la amistad y ahora tenemos a nuestro querido alcance negra que tiene unas palabras para todos ustedes bueno bueno muy buenas noches de verdad que seré breve porque siempre he dicho como estoy en actividad de la ruta que a lo que vinimos fue a tratar de disfrutar pero bien como decía nadie realmente muchas personas que preguntaban si iba a haber patronales o no iban a haber patronales créanme que a pesar del poco tiempo de que asumimos un meditaciente como si hicimos de cinco instantes sabemos el valor que representa para todos nosotros el disfrutar de estas patronales y hoy en día me son que están por acá pero fueron muchos dos años que yo estuve por allá disfrutando y créanme que estoy en la ruta que estoy en la ruta que estoy en la ruta porque estoy en la ruta junto a ustedes pero de verdad queremos que ustedes lo disfruten que sea un espacio que sea únicamente para nosotros compartir como siempre lo hacemos como lo que representan las guardas que compartan la familia la unidad que no haya ningún mal recuerdo que nosotros todos todos nos hagamos responsables de que vaya a crear una situación de verdad para no ir pero lo que queremos que lo disfruten que la pasen bien dice Aguardo Aguardo de Tarico está por ahí que gracias ya que tenemos un mes de nuevo que sin momento quedaríamos sin duda y me decía a radio ahorita que hay tanta luz que yo puedo con la duda pero no mire gracias a todas las personas que nos han apoyado que apoyaron en este proyecto en este proyecto gracias a todos de ustedes que estamos acá y creanlo que no le vamos a apoyar vamos a trabajar duro cada día para que la guarda sea un municipio de ejemplo no vamos a descansar saludar a nuestros regidores que están acá al comité organizador al comité organizador el guaguaguá que se ha apagado a la media que se levantaron encima bueno bueno atención señores atención a la cuenta de tres tenemos una sorpresa a la una a las dos y a la tres atención la gente de los fuegos artificiales allá está en el primer momento con esto se inicia nuestra fiesta patronal es el Carmen 2024 de las Cuernas ahí está el evento ahí está Martín Fernández Martín Fernández ahí está señora la exhibición de fuegos artificiales dándole inicio a esta fiesta patronal es el Carmen 2024 el ayuntamiento el nuevo ayuntamiento ahora con un joven Lenín Campos con nuevas ideas nuevas estrategias nuevos proyectos ahora sí miren señores yo quiero vamos a encender los celulares vamos a encender los celulares vamos a encender los celulares porque ahora vamos a presentar la sorpresa de esta noche vamos a ver todos con los celulares encendidos arriba vamos a encenderle vamos a encenderle vamos a encenderle vamos a encenderle vamos a encenderlo vamos a encenderlo arriba 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 los celulares encendido 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 de Lenín Campos, a nombre de todo el Comité Pro Fiesta Patronales, viene con nosotros Urbanda. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Datia! ¡Ahhh! ¡Datia! ¡Las redes deseras! ¡ år de segundo! Mañahora la río Música 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 para el que está cantando con la bebida cuando escuchen esto que viene a continuación se van a pegar de la botella sin miedo romano a quien le gusta la bachata de aquí vamos a ver vamos a bachata el grupazo y dice vamos a reiniciar ¡Vamos! Bajardo ¡Vamos! ¡Vamos! En el barrio donde vivo hay una linda morena Si a mi cuarto vencer no te rincha por ser Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Rebora tu pachelita porque esta bien preparada, porque esta bien preparada Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Oye compañero vamos a ver el mundo Ese es rojo bueno aquí A ver Y en el barrio donde vivo ya te quería Pepe que nadie te baila Y en el barrio donde vivo lo que hizo Y no me dejé la volta Sabiendo que yo estoy par 처럼 que yo estaba ¿Qué es esa antibodies? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 A quien, dice que te quiero asignar, a quien ya ha sabido esperar Con tu cara de inocente, viviendo en mi simular Lo que parece la gente, viviendo en mi simular Lo que me dice la gente, a quien me da un hombre más Es que no me haces caso a Dios, es que no me haces caso a Dios Por siempre te amaré, por siempre te amaré Como dice, la pelucha a la gente, me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo Solo sé que te amo Dios mío Ahí te doy Vamos a la viola La viola Yo no te quiero, la viola Vuelve ahí, niña Lo que quiero, la viola Vuelve ahí, niña Con tu cara de inocente, viviendo en mi simular Cuando muere el cariño De donde estrellas Y ahora vamos a dormir En mi espera de ti A mí me va a encallar Y no solo de nadie Como ella Y en mi amor Y en mi amor Y en mi amor Como ella Yo no tengo quien me quiera Cumplimos la vida marcada Caminando en su flujo Con el alma de su sal Llegamos Llegamos Como yo Llegamos Como ella Llegamos 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 ¿Y cómo lo ha conocido ahora? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿No te gustó como el mar? ¿Ahora es Carlos? ¿Carlos G ahora? ¿Carlos G? ¿Carlos G? ¿Es lo que quieren? ¿Quién es el tema? ¿La mexicana que está aquí? ¿Qué es lo que quieren? Se va mal ¿A qué hacemos lo que ustedes digan? ¿Y cuál es la mexicana que está pegada aquí? ¿Yo no lo entiendo? Yo oro y mi amigo el alcalde Lenin Lenin quiere como tú Eso vamos a compresionarlo, eso es un pedacito No sé quiénes piensan, vamos a seguir merenguando ¿Cuál es el tema que ustedes quieren? ¿Cuál es el tema? 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 En este tema? ¿ Montreal? Jimeno si m Secondo ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema va a Keто ah 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 ¡Suscríbete! Mi gente de la corona, con los pasos muy agradecidos por haber preferido Parabéns un patrón de su αναiano, pero lamentablemente debemos de manifestarnos Así que directo, nos vamos, nos vamos Gracias a nuestras chicas, del East Campo Los pasos todos con ustedes, con la gente en la agua, en su tarde a la próxima Hoy en los dos, muchísimas gracias por el cariño ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Bien. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza! 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 Que la dejo, que la dejo, que la dejo Que la mujer esa jugada no le va a hacer A su niña, a su niña, a su niña Pero vamos a sangre con el que vamos, deja una mano Vamos a vivir, que la dejo Mujer ¡Vamos! ¡Vamos! Queremos felicitarles con quien nos daría nuestra comida a los compadres de la calle del campo a la amiga Lorena que está celebrando la vida de mis visiones ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste!